Bueno, mi nombre es Lucrecia Pélez, soy diseñadora de comunicación visual. Como a Martino Mare y a Juliana Porterier, formamos parte del departamento de usabilidad de Flux. Flux es una empresa que desarrolla software, que tiene 13 en la ciudad de La Plata y una en Cava. Este dato nos va a servir después para entender la problemática. Así que hay que hablar fuerte, si a veces se me va la voz, subo. Bueno, voy a hacer todo el esfuerzo. Para entender un poco el caso que les vamos a contar, este es un caso de éxito que el diseño central del usuario fue para nosotros el paradigma de que se haya crecido lo que fue. Tenemos que entender a las empresas que crecen rápidamente. ¿Qué pasa con estas empresas que crecen rápidamente? En ellas se producen cambios. Los cambios son en realidad de toda índole. ¿Por qué pasa esto? Cuando nosotros tenemos un proyecto, tenemos X cantidad de empleados. Cuando empezamos a sumar proyectos, sumamos empleados, pero la suma no es uno más uno. Nosotros teníamos procesos que servían para cierta cantidad de personas, teníamos recursos humanos que, perdón, los procesos que sirven para determinados, 50 personas, no son los mismos que para 100. Y se empiezan a producir interferencias. Y cambios, y los cambios también se producen en lo que es la comunicación interna, ¿sí? ¿Y por qué es importante la comunicación interna? La comunicación interna es importante para mantener a los empleados motivados y alineados en el proceso de trabajo. En Flux, cuando éramos poquitos, éramos, al principio de la empresa empezó a ser cuatro personas, las comunicaciones lógicamente eran directas y cara a cara. Esto permitía mantener a todo el equipo informado y unificado. Era fácil. Pero cuando empezamos a ver que el panorama se complejiza, aparecen nuevos proyectos, se traen nueva gente, empiezan a aparecer otros edificios, algún proyecto en otra región. Esto se sigue complejizando. Y se hace que aparecen nuevos medios de comunicación entre las personas, aparecen nuevos países. La verdad es que lo que termina pasando es que se genera un contexto totalmente complejo. Y a donde la comunicación empieza a tener ruido. Como les dije, la comunicación interna es importante para mantener motivados a los empleados porque eso impacta directamente en la productividad. Y además, cuando la comunicación empieza a fallar, empiezan a aparecer informaciones por lo que llamamos variopasillo, o sea, por el costado. Esto hace que no todo el mundo esté informado de las mismas noticias y que además las noticias se den como a despierto. Y esto produce malestar laboral, directamente. Y esto es lo que pasaba en la empresa en la cual trabajamos. En el 2012 hicimos una encuesta de clima interno que dio a favorarle en todos los aspectos, menos en la comunicación interna. De qué se quejaban los fluxers, llamamos a los chicos que trabajan en la empresa, los fluxers se quejaban justamente de que no se estaban enterando de todo lo que pasaba y que se enteraban tarde. ¿Sí? Había bastante problema con esto. Y por supuesto que la empresa quería que los empleados estén felices y motivados. Entonces se empezó a pensar qué podíamos hacer. Apenas pasó todo esto, o sea, viene la encuesta la hizo una consultora externa. Nos trae la encuesta, nos la presentan a todos los empleados. Y bueno, lo primero que pensamos es hagamos una intranet. O sea, no teníamos nada. Hasta este momento todo pasaba por el control electrónico. Generemos una intranet. ¿Se ríen porque tenía que pasar por su pelar? No, 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 no es la idea. Bien. ¿Qué pasa con las intranet? Realmente los empleados traían un modelo mental de las intranet bastante negativo. O sea, estaban bastante mal vistas. En general, la intranet era el lugar donde los recursos humanos postean los cumpleaños o entro porque es obligatorio para ir a una aplicación. O no me queda otra porque ahí está la información. Por lo cual, realmente, intranet empezaba a sonar mala palabra. O sea, no nos parecía que era algo que realmente podíamos ajustar. Paralelamente, empezábamos a notar que se empezaban a desarrollar las redes sociales corporativas. Cuando empezamos con toda esta investigación, esto era nuevo. Las redes sociales corporativas se basan en un sistema de comunicación horizontal, a donde la comunicación fluye a través de todos los empleados. Y todos los empleados participan en generar comunicación e información. ¿Qué pasa? Ahí empiezan a aparecer empresas, que se llaman empresas 2.0, que toman estos conceptos de las redes sociales y implementan canales 2.0 a su forma de comunicación. Esto que parece sencillo, o sea, una empresa que implementa una red social interna a esta empresa, en realidad requiere un cambio en el paradigma comunicacional bastante grande. En general, las empresas están acostumbradas a que la empresa baja información y los empleados la reciban. Estas formas de comunicación se basan en que todos colaboremos en generar material. Y esto, por un lado, tiende a disminuir el control que tiene la empresa sobre lo que se dice. Por otro lado, que la empresa tenga que empezar a valorar, o sea, que lo hace porque empieza a valorar lo que los empleados tienen para decir. Bueno, en ese momento, la verdad que éramos algunos interesados, que nos habíamos empezado a preocupar por esto. Nos preguntamos, como hoy, como dijimos la primera vez cuando hacemos un intranet, empezamos, bueno, hacemos una red social interna. Y la verdad que nos daba un poco de temor, primero porque las redes sociales que ya habíamos estado investigando eran muy incipientes. Todavía no sabíamos que ha resultado un problema. Y por otro lado, habíamos tanteado o escuchado a gente en la empresa que parecía inviable tener un Facebook laboral, digamos, que no se creara. Entonces, lo que decidimos en ese momento, todo el cuento de cómo está ejecutándose el proyecto, armamos un equipo interdisciplinario en el cual participamos. El área de Usabilidad, Recursos Humanos, Marketing y Herramientas Internas. Y entre todos, estamos en este grupo de trabajo y tomamos dos decisiones principales. La primera fue darle un nombre al proyecto. Esto nos pareció vital. Porque la verdad que por un lado, no queríamos que nadie nombrara intranet o Facebook, o sea, era como que teníamos que volgar esas dos palabras de la jerga del proyecto. Por el otro lado, para empezar a generar empatía y que la gente se empiece a preguntar qué es esto del buen gobierno en la empresa. Y la otra decisión que tomamos, que es muy importante, es que íbamos a hacer participar a todos los empleados en todo el proceso de licencia. En ese momento, éramos poco más de 100 empleados. Y la verdad que nos parecía que era un grupo razonable como para incluirlos a todos. Y además, en general, en nuestros proyectos solemos tener problemas para acceder a los usuarios. O sea, en general, terminamos accediendo a usuarios referentes. En este caso, no solo nosotros éramos los mismos usuarios, sino que nadie nos iba a negar el acceso a todos. Y lo aprovechamos. Hasta acá el contexto para que entiendan sobre qué se pasó este proyecto. Y ahora les voy a contar un poco las etapas del proyecto. La primera etapa tuvo que ver con la inspiración y se dio con dos tareas simultáneas. Por un lado, continuamos relevando lo relativo a las redes sociales corporativas. O sea, nos parecía que estaba bueno, pero que teníamos que seguir investigando. Y por el otro lado, realizamos encuestas a todos los fluxos, como les contaban, con dos propósitos. Primero, indagar un poquito más sobre la encuesta del clima interno, que no la habíamos hecho nosotros. La había hecho una consultora externa. Y por otro lado, indagamos sobre la permeabilidad e incorporar redes sociales a dentro del fluxo. Queríamos saber cómo estaba el terreno. Además, reposamos con entrevistas. Para hacer las entrevistas y el resto de las actividades, elegíamos perfiles de usuario en relación a los territorios, o sea, dónde estaban cada oficina. En relación a las áreas, tratábamos, milagros siempre referentes de todas las áreas. Y en relación al cargo que tenían adentro al público. Y también elegimos algunas personas que tenían más amor o un poco más de odio hacia las redes sociales, porque nos interesaba tan llano como los funcionarios. La primera, bueno, entre las encuestas y las entrevistas, en realidad, lo que la gente enunciaba era que le molestaba que todo llegara por mail. O sea, por un lado no se informaba, por otro lado era de tiempo y el único mail era el mail. Ustedes saben que cuando el único mail es el mail, uno empieza a decir, che vale la pena que le mande un mail a todos. Es como que empezás a pensar mucho todo y en general cuando terminás mandándolos ya es tarde y lo que estabas promocionando pasó a sus tres semanas. O eso nos pasaba a nosotros. Y cuando les preguntábamos cuáles eran las mejores alternativas que ellos veían, lo primero que salía era el cara a cara. Estamos de acuerdo, es lo mejor, es la comunicación más directa, pero nos preguntábamos eso era imposible, porque estábamos distribuidos en cuatro oficinas y además había empleados y los clientes. O sea, imposible. Y la segunda alternativa que se les ocurría seguía siendo el mail. ¿Por qué? Porque ellos reconocían, o sea, no conocían otra forma de comunicarse. O sea, que se quejaban, pero al mismo tiempo admitían que tenían que estar por el mail. Lo que decían, tal vez empezaban a decir, bueno, pero que no, registros humanos no manden más de cumpleaños, como que empezaban a querer limitar. Cuando planteamos esta permeabilidad del uso de las redes sociales directamente, usar Facebook, Twitter, LinkedIn adentro de la empresa, no fue bastante mal. Creo que solamente el 23% veía posible incorporar en redes sociales la organización. Sin embargo, cuando les preguntábamos qué funcionalidades o qué características querían o cómo podíamos llegar a tener en una plataforma de comunicación, todo lo que posteaban tenía que ver con el uso de redes sociales. Lo cual es lógico, porque ellos en sus casas las utilizaban y estaban familiarizados. Lo que pasa es que no estaban familiarizados con su uso adentro de las redes sociales. Bueno, con este terreno un poco más claro en cuanto al uso de las redes sociales, convocamos a un grupo significativo de Fluxer, a un taller participativo, para buscar entre ellos, marcar el problema y buscar las posibles soluciones. Para el taller alquilamos un espacio totalmente ajeno a la empresa, los convocamos, les pedimos que por favor se desconectaran del trabajo. O sea, queríamos que realmente sea una jornada reflexiva sobre la comunicación. Y en este taller vamos a ir viendo un poquito lo que fue surgiendo, que va a ser lo que nos vamos a ver, reflejado después de la herramienta. Ellos expresaban que les gustaría contar con un espacio en el que puedan identificar a los Fluxer físicamente. O sea, al principio todos estaban en la misma oficina y se conocían, y después, che, ahí fue a hablarlo con Mengano, y Mengano, ¿a dónde está? O sea, algo que parece sensible, la verdad que se empezaba como a complejizar. Y aparte no querían saber solamente en qué proyecto. Aparecieron estos intereses. Nosotros habíamos hecho actividades integradoras al comienzo, y empezaron a requerir esto de conocer un poquito más qué hace. Tiene una banda, así. Cuestiones personales. Después se quejaban mucho con que la información estaba totalmente descentralizada. Eso hacía que perdieran tiempo buscando la, que directamente no la encontraran. Lo que querían, enterarse de las novedades, y no solo enterarse, porque no enterarse a tiempo. Aparecía este tema del intercambio de información. O sea, cuando éramos 10, yo digo, che, ¿alguien usó esta tecnología? Y el otro me contesta. Cuando empezamos a hacer mucho, esto se empezó a complejizar, y lo que pasaba es que había gente que rehacía trabajo, que otro ya tenía hecho por falta de comunicación. Entonces empezaba a aparecer la necesidad de intercambiar el conocimiento. Y esto es bastante llamativo, que los fluxers se quejaban de que no conocían la estructura de la empresa, no sabían a qué área pertenecían, no sabían en qué área trabajaba otra de las personas, de los padres. Y aparte no sabían qué hacían las áreas sociales. La gente del servicio no tenía ni idea de lo que hacía Valoruma, los recursos humanos o marketing, y se quejaban de eso. Y esto es lo último, si no sé si es lo que salió, que ellos tenían un montón de procesos complejos para realizar solicitudes, y también empezaban a requerir que esto se solucionara. Con todo este taller, llegamos a la sensación de que realmente el modelo vertical, con el cual habíamos pensado en aquella primera etapa de instalar una interrústina de intranet, por supuesto que iba a ser un fracaso, porque todo el tiempo estaban hablando de colaboración, de conocimiento, de intercambio, y el modelo de intranet permite solamente que la empresa hable, no que los usuarios se comuniquen entre ellos. Y también lo que salió, que fue bastante revelado, o sea, en realidad nosotros ya lo veníamos presuponiendo, pero no es que fuimos al taller diciendo vamos a hacer una red social corporativa, o sea, realmente fuimos abiertos para que salieran las instituciones, y yo creo que por este tema espacial, digamos, y por el volumen de información que manejamos, surgió que el medio digital iba a ser el terreno propicio. Con toda esta info, el equipo de intercambio se juntó y generó la arquitectura de la información mediante la técnica del card sorting. O sea, trajimos todos los tópicos que habían salido del taller, y los volcamos en cartulina y empezamos a generar agrupamientos de otros. Estos agrupamientos, también los validamos con todos los usuarios, se hizo una encuesta, es decir, que los usuarios van como participando en todos los procesos, en todas las etapas. Hicimos una encuesta donde, por un lado, aprovechamos a consultarles si veían bien la arquitectura generada, el agrupamiento de información, y ya que estábamos, les pedíamos que propongan rótulos para eso. Después, con esos rótulos, como cada uno propuso un rótulo que no tenía nada que ver con cuando le habían propuesto otro, generamos como secuencias lógicas para que la aplicación tuviera una rotulación más o menos homogénea, y volvimos a generar otra votación. Entonces, claro, los fluxes iban participando de a poco en el proceso de construcción. Ya bajando, digamos, pasando del concepto de la materia, empezamos a prototipar lo que era la aplicación. El prototipo fue de las pantallas principales, la interacción. La verdad que teníamos la impronta de las cifras que íbamos a construir una red social, así que toda la impronta que ya teníamos en las redes sociales estaba volcada por nuestro proyecto. Pero no era tan complejo en cuanto a cómo pensar. El mayor desafío tenía que ver con que en la empresa tenía que convivir el contenido dinámico que se conectaba en las redes sociales con un contenido astático. Entonces teníamos que ver cómo lo conectábamos y lo vinculábamos. Y por último, el diseño visual. Que la verdad que le dimos bastante importancia al diseño porque nos parecía que iba a ser lo que nos permitiera conectarnos con el software. O sea, los empleados no iban a tener otra opción que usar esta herramienta. No es que les íbamos a proponer usar un run u otra. La iban a tener que usar. Pero queríamos generar que fuera lo menos pluro posible. O sea, realmente estén gustosos de usarla. que se buscó cautivarlos a través del diseño. Y esta etapa del diseño visual fue la única a la cual no incluimos a los usuarios. A propósito, queríamos generar un efecto sorpresa. O sea, los usuarios ya estaban enterados de lo que se estaba ajustando pero no tenían ni idea de cómo se iba a ver ni de cuándo iba a aparecer todo lo mismo. Eran dos cosas que manteníamos como el misterio. Por fin, aprovechamos a lanzarlo en un evento institucional. Esto también fue a propósito. Nosotros queríamos darle relevancia. O sea, no queríamos que ellos lleguen un día y tengan la aplicación lista para usar. Entonces, en un evento institucional generamos una actividad a la cual a cada uno era de 114 partes. Le dimos a cada uno una pieza de rompecabezas en un sobre y en un momento lo tuvieron que armar cuando se armó se generó la marca y recién ahí la conocieron. O sea, ellos hasta ahora solamente conocían el sonido del punto. 114 que recién pero todos los empleados. Claro, exactamente. Creo que sabrában un sobre, dos sobre. Había un sobre por empleado. Y acá al lado les colé esto tiene que ver con la segunda versión que lanzamos. Cuando la generamos les entregamos a cada uno en su escritorio cuando llegaban ellos tenían un regalito en el escritorio y eran unos ladrillitos del ego que el mensaje era que a la comunicación la construimos entre todos. Entonces, asociado, había un un flyer asociado y bueno, se interpretaba digamos que eso era para ellos por ser luchando. Y lo que pasó con esto fue que después empezaron a hacer construcciones por equipo y a subir fotos y ahí están los ladrillos dando vueltas por toda la empresa. Y nadie trabajó. Pero bueno, en realidad la familia. ¿Qué pasa? O sea, fíjense... Para, para, para. Nadie hizo tareas y se debía trabajar en la relación entre todos. No, es un ching. Es un ching. Fíjense como buscamos conectarnos con los empleados no solo dentro del entorno digital. O sea, en realidad tratamos también de tener acciones por fuera porque RUNRUN no es solo lo vamos a ver una aplicación digital. RUNRUN es como la gestión de la comunicación en la empresa. Y ahora, vamos a verlo más adelante. Bueno, espero que se estén preguntando un poco más que eso. ¿Cómo que no? RUNRUN es esto. Es un espacio pues realmente lo pensamos así. Pensamos como una casa a la cual ustedes ahora les voy a mostrar las paredes pero lo que pasa adentro lo deciden los mismos empleados. Tenemos una línea de tiempo donde van sucediendo las cosas. Cada uno va posteando. Y fíjense cómo tenemos diferenciados lo que son los anuncios de la empresa. O sea, cada vez que un área de la empresa postea algo ese post aparece destacado. Y aparte tenemos el megáfono los nombres los ojos de los mismos trucos. El megáfono a donde tenemos también todas esas informaciones que la línea en el tiempo van apareciendo todas funcionando. ¿Esto por qué fue? Porque detectamos que había dos perfiles de usuarios. La mayoría entra y le interesa y ve todo. Pero hay gente que por su rol no está nunca entra poco está muy ocupada o porque no todavía no logramos que se familiarice con el uso y que le vea valor. Hay gente que prefiere entrar y ver directamente lo que la empresa o sea cualquiera fuera o la internet lo que nosotros hacemos es trabajar para empujarlos a que participen y colaboren. ¿Sí? Por otro lado nosotros segmentamos el muro que lo ve todo el mundo acá no hay amigos somos todos empleados y todos compartimos pero podemos segmentar información por ejemplo. Entonces yo tengo estos son grupos a los cuales yo pertenezco. Ahora vamos a ver un directo. Son mil grupos. Y acá tenemos el acceso de texto a las aplicaciones que bueno según el perfil en que trabajaste en la empresa le dan a la empresa. Fíjense como en la parte de arriba está todo lo que tiene que ver con la información está lista. Que si bien realmente se debe usar el 10% es consultado y es importante que sepa porque la gente lo requiere. Y este es un ejemplo de la página de un área a donde se acuerdan que la gente se quejaba de que no sabían qué hacían. Bueno está la explicación de qué hace cada área cuáles son sus objetivos. Quiénes la componen así yo sé que el servicio trabaja mutano y aparte si físicamente está en una sola de las oficinas también se indica. O sea lo que se empieza a dar es más visibilidad de toda la información. ¿Y esta información se actualiza entre todos o esta información de la estática es lo que más tenemos en cuanto a a que tendríamos o sea la va actualizando cada área. Tenemos que igual cada área tiene su perfil y entra. La verdad es que no lo actualizan como tal vez a nosotros nos gustaría. Es un trabajo que hay que hacer porque tal vez piensan que no entra nada de... Nosotros estamos como en constante evolución y cada área es responsable de dar la información pero a veces hay que pincharla un poco para que... Y hay un modelador el equipo modera todo lo que va a pasar. ¿Y hay uno principal que modera todo? Hay uno que es como el que le mandan todo a la información y le hace como una corrección y ve que todo sea unificado. Y los... Fíjense que las áreas también tienen usuarios y hablan y participan y manejan fuera un flux armado. Cuando le quieren dar un carácter del que habla es la área. Esto que tenemos acá son los grupos. O sea segmentamos los grupos privados de los públicos y la gente va y participa o se... se sale se suscribe de un grupo pero aparte puede crear grupos. O sea la comunicación 2.0 promulga una lógica muy prosumidora o sea producto y consumo. Todo el tiempo fíjense que yo puedo producir que consumir. Está en mí. O sea es mi responsabilidad que no lo hago. Y esto que vemos acá es el perfil de un usuario. ¿Se acuerdan que la gente necesitaba conocer a las personas? Bueno nos pareció importante que tengamos una ficha y aparte del avatar y del nickname que se ponga cada uno la herramienta proporciona una foto real de la persona que la persona no la puede cambiar y el nombre para que realmente si a mí me dicen tal cosa la tenés que consultar a Martín yo voy lo busco a Martín y lo reconozco me dicen qué oficina está qué teléfono son un problema muy bueno de si era primordial porque si no no funcionaba bueno esto como les contaba son las paredes la estructura que armamos pero lo que pasa ahí adentro depende de cada empleado realmente y qué posibilitó el mundo o sea qué fue lo que estos empleados generaron adentro de esta herramienta una convivencia perfecta entre lo personal y lo laboral cuando nosotros arrancamos que hoy les dije que el test me sonaba como miedoso tenía que ver con que se nos llevara todo lo personal el ocio el entretenimiento la realidad nos demostró que hay una convivencia perfecta o sea lo real la mitad de la empresa sí pasa como que cada uno cortea y además están los saludos de cumpleaños y el casamiento y de si nace un hijo y si tiene mucho éxito en la herramienta pero además tenemos la colaboración laboral la gente que pregunta y responde esto no incluye los grupos en realidad son los que están más pensados para encarar los proyectos laborales están los comunicados que hace la empresa lo relacionado a las charlas y los logros institucionales fíjense cómo en esto de las cosas que posibilitó el burbún tenemos que las áreas las áreas primero que empezaron a comunicar porque cuando el medio era la única herramienta la verdad es que lo pensaban mucho y terminaba llegando a un 10% de lo que podían decir cuando el burbún empezaron a decir todo o estamos tratando de que así sea y no es lo que empiecen a hablar y a darse a conocer y constar lo que hagan también es la forma fíjense que eso es una auditoría exitosa de ISO y es el auditor externo que vino a la oficina y se sacó una foto con las chicas haciendo caída esto nunca hubiese pasado en un mail el mail hubiese sido algo mucho más formal logramos obtener la ISO pero fíjense cómo además permite ablandar el discurso después empezamos a comunicar los logros individuales y colectivos que ya por meses antes se denunciaban pero los grandes logros nos permitió empezar a contar los logros chiquititos o sea hoy si entramos no vamos a poder entrar pero seguramente estén diciendo que nosotros estamos acá y la gente nos esté felicitando y también se sube que un producto que un desarrollo ya entró productivo y también lo anuncian y empieza a generarse a ver con comentarios de los clubs una interrelación bastante buena porque empiezan a apoyar y a alentar y es muy bueno lo que pasa estos dos son los que mayor likes reciben y después esto que les contaba que tiene que ver con la ayuda y la colaboración en cuanto al trabajo que permitió generar nuestra comodidad de intercambio de información y esto que ven acá es un post de alguien que está haciendo una pregunta pasa todo el tiempo y un poco ya lleno más al plan emocional porque lo que permitió es que les mostramos recién esta actividad que puede ver en números permitió estrechar los vínculos entre los empleados físicamente de intercambio que era uno de los problemas más grandes que teníamos cuando nos damos fíjense cómo entre las distintas locaciones se empiezan a hacer guiños o sea estas son actividades generadas por la empresa esto es el mundial esto es lo de los ladrillos esto es el día de la primavera una guerra de gorros cómo entre las distintas oficinas se empiezan a conectar antes lo que pasaba en la oficina que hagan la oficina a no ser que yo tenga en el facebook a alguien de ahí lo mismo más circular pero todo pasaba por afuera ahora todo pasa por adentro después reforzó la identificación y el sentido de pertenencia de los mismos fluxer salió a generar un grupo de postales flux y los chicos se van de vacaciones sacan cuentos con algo de la empresa con el logo con lo que tengan la suben intercambian y esto da la pauta de que no solamente Rundun está presente en el trabajo sino también en lo extralaboral o sea en los números hemos visto que hay gente que entra a los fines de semana y la verdad que nos está yendo bastante bien pero siempre tratamos de ir mejorando y avanzando y en esto de vuelta la participación de los fluxers es primordial hay un grupo en el Rundun puntualmente que se llama Mejoras del Rundun ahí la gente carga desde algo que ve mal hasta ideas sugerencias en general a nosotros nos ven como referentes y suelen entrar a la oficina y nos dicen que estaría buenísimo tener esto poner esto en el grupo se genera mucha simpatía y la versión no se basó absolutamente en las mejoras propuestas por los fluxers y como el 80% de la empresa dentro de los desarrolladores ellos mismos vienen y lo desarrollan y lo entregan como que realmente están incluidos hasta no solo lo piensan sino que ellos un día vienen y te lo dan y ya para usar ya para ir cerrando nosotros nos gusta siempre destacar este punto que me parece muy importante nosotros podríamos haber construido una herramienta y dejarla andar y ver su pasado sin embargo acá hay una cuestión cultural que es muy importante porque cuando nosotros implementamos la red social en la empresa la gente estaba acostumbrada a recibir la información por mail de la empresa tuvimos gente que fue reacia de esto estaban acostumbradas a otro modelo verticalista y este modelo les causaba rechazo o sea que tuvimos que combatir remar contra esa gente hacerla entender el valor que tenía el uso no fue tan daño fue como evolutivo hoy por suerte tenemos que el 70% entra en un día y el otro 30% puede ser que tenga que ver también porque no entra o porque está en el cliente o en otra situación y lo segundo que relacionamos con la gestión cultural tiene que ver con que el room room no vino a reemplazar el mail no fue que reemplazó y listo sino que generó un espacio totalmente nuevo y en ese espacio nuevo estamos explorando y empiezan a aparecer cosas que antes no se decían y que ahora nos preguntamos por qué o sea un ejemplo de esto son las desvinculaciones o sea antes no se anunciaba cuando alguien se iba y no se iba a la oficina y la persona no estaba esto hizo que che ¿y por qué no las estamos anunciando? o sea que fíjense cómo el room room en realidad lo que hace es generar un nuevo espacio de comunicación y de debate y hizo que la empresa tratara o sea lo tratara como un punto el tema de de qué comunicar y qué no y que se debata y que se interesen en el problema ¿sí? no pasa ya solo por sumando un mail o no o sea es mucho mayor perdón esto tiene mucho que ver con lo que es la experiencia del empleado esta herramienta auspicia de un elemento más que hace una cantidad de acciones que es de las que se ocupan áreas primordiales como recursos humanos y demás y articula con eso y esta despedida de los chicos que se desvinculan de la empresa adquirió una formalidad por una parte del lado de la empresa y por otro lado un peso emocional impensado se generan cosas hermosas y eso realmente lo valoramos mucho porque después repercute en las reuniones con la cara en los eventos de años virtualmente yo conocía poco a los de Cava los de Buenos Aires yo estoy en La Plata y a partir del rumbón y no, no, no no exagero nos empezamos a ver y empezamos como a comentar y a tener juntos porque ya nos conocíamos un poco más en realidad lo que le pasa a cada uno de ustedes a través del Facebook tal vez hay amigos que no ven nunca pero conectan y conocen como van creciendo los hijos y un montón de cuestiones que se generan en este plano y permiten que se traslade al plano físico y que mejor la verdad que cuando les preguntamos a los hijos que pensaban del rumbón nos encanta decir que ellos hablaron de una democratización de la información ellos vieron que a partir de la implementación la información fue para todos también ¿Una consulta? ¿Tiene un modo de operador? Eso me preguntaba lo mismo en general este grupo interdisciplinario continúa trabajando y hace la especie de moderador ¿Vos te refierís a un moderador de censura? No hay No hay Tenemos una política hay una una política de uso de la herramienta donde explica que vos tenés que usarla de buena manera o sea que invitan a ser cordial exactamente y la política de la empresa que si alguna vez detectamos algo que nos parece que no está correcto nos acercamos a la persona a la opción perfeccional y la persona decide si continúa o no con la opción no puede estar también pienso que esto en un ambiente laboral a donde todos veen todo no es tan fácil que venga alguien y esto diga puede pasar pero en realidad la política la tenemos definida es trabajar individualmente con la persona a uno se lo alcanza a dos se lo alcanza a dos bueno esta nube de taxis es un poco como los users repiten a la herramienta no solo está la comunicación no solo aparece el entendimiento pero también la colaboración la divulgación y realmente esto funcionó nosotros estamos convencidos de que eso tuvo que ver por haber involucrado a los users en todas las etapas y es real yo no sé si llegan a pasar esto pero están totalmente incluidos y se sienten parte de y son los dueños y hacemos mucho hincapié en el que el espacio es un espacio y ellos lo llevan para donde quieren y bueno y los los invitamos o sí los invitamos a que si lo usan en lo que tiene que ver con las acciones de comunicación en sus empresas repliquen este modelo de admirar a los usuarios y de ver con ellos cuáles la respuesta a los usuarios bueno muchas gracias